En el año 2016, en una visita que hice a un barrio de midiócesis, el barrio La Cava, me encontré con Mario Quintana, que era jefe de gabinete en ese momento, y me propuso poder empezar a caminar en esto de la integración socio-urbana, poder juntarse con los movimientos sociales y pedirle a Cáritas y a Techo para mi país poder actuar en el diálogo como garantes para poder llegar a trabajar juntos en un proyecto que comenzó después a ser el relevamiento de los barrios populares, el RENAVAP. Ese proceso duró dos años, donde estábamos sentados a la mesa, personas que teníamos miradas diferentes, perspectivas diferentes, formaciones diferentes. Yo quiero recordarla como un verdadero ejemplo de diálogo y de llegada a un consenso importante para nuestros barrios. El primer relevamiento de nuestros barrios populares arrojó 4.416 barrios y luego volvió a hacerse en el año 22 y arrojó 5.687. Este es un trabajo admirable que hicieron nuestros vecinos. Existen 7 millones de personas alrededor de este número que viven en nuestros barrios. Pero se partió del concepto de la integración, superando esto de la separación. Esto que tanto mal nos hace, tanto daño provoca.